¡Hepa muchachos! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¡Espero que bien! Estamos con un vídeo... Sí, señores y señores, es el mismo que están viendo... O bueno, ya lo estarán viendo en el título de la descripción... Need for Speed, Musk Wanted y... Un nuevo episodio, en este caso, con el número 10 de la Blacklist... Que viene siendo nada más y nada menos que Barón... Luego de una cantidad considerable de meses, marico, revisé ahorita... Y fueron 5 condenados meses... Ustedes saben que son 5 meses... Y aún así, revisé en los comentarios y no me dijeron un coño... Así que, ¿qué voy a hacer yo el día de hoy? Voy a ejercer una mini dictadura... Voy a seguir con el Supra y lo voy a pintar a mi manera... Vamos a ver cómo nos queda esta vaina... ¡Najada! Aquí estoy... Muy bien, pero antes que todo... Primero... Vamos a... Optimizar el vehículo al máximo... Porque me dicen... ¡Coño, Benry! ¡Venden los celosites! ¡Los coches! Mis coches sagrados... Que me han costado... Una barbaridad coleccionarlos... Va a estar un poquito complicado que lo venda... Pero de repente lo voy a tomar en consideración... Pero... Pero... Todavía tengo bastante dinero... De todas las carreras que he completado... Para optimizar el Supra al máximo... Y aparte de eso... Retocarlo un poquito para que se vea bastante... Pero que bastante... ¡Llamativo, Bebé! Esto... Ahora sí... Vamos con las piezas... Podrías... Vamos a... Aquí si no, no vamos a esperar mucho... De repente en la carrocería... Pero como no tengo muchas... Entonces... No sé qué rayos colocar, papá... Y también tampoco me comentaron mucho... En la caja de comentarios... Así que tú sabes... No hay nada que hacer... Así que... Está duro el día de hoy... Voy a poner... Lo más feo que yo vea acá... Bueno, aquí estoy a estar chequeando... Voy a estar viendo por encimita... Y... Bueno... No sé... Cualquier verga... Yo voy a ver cuál poco... Es que no sé... Este pareciera que... No sé... Verga... Todos están horribles... Todas las carrocerías del Supra... No es por nada... Yo creo que yo le dejo la de Faul... Le va mejor... Muy bien... Vamos a ver entonces... El... Los alerones... Ni idea... No sé cuál agarrar... Ni veo... Vamos a agarrar este... El Reaper... ¿Llantas las más horribles que vea? Listo... Vamos ahora con el capó... Vamos a ponerle esta W... Creo, ¿no? Coño madre, chico... Ni tomas de aire... Bueno, esto no sé... Marico, se me va ahí todo... Todo... Todo el día en este peo... Joda... Llevo como dos minutos... Entonces... Este video pinta... Ser bastante largo... Bueno, ojalá no, no... Porque si no... Imagínate... Vamos a ver... Alerones... Llanta... Capó... Tomas de aire... Listo... Y ahora sí... Vamos con lo bueno... Con la parte interesante del asunto... ¿Por qué? Porque hoy... Me voy a poner cómico... Y hoy voy a buscar... El color... Más... Feo... Y más... Y riondo... Que pueda conseguir... En este juego... No sé cuál... Decidir en este caso... Todos son horribles... Bueno, como acabo de pasar Halloween recientemente... Bueno, voy a... A vestirme para la ocasión... Como diría... Normalmente... Para... Ver cuál color... No sé... Uno que por lo general... No frecuente usar... Ustedes saben que... Por lo general... Utilizo una paleta de colores... Genial sea azul... Rojo... Quizás un negro... Pero no sé... Hoy que... Hoy me siento diferente... Hoy quiero cambiarla... Hola... Vamos a ver... Este se ve simpático... Este también... Este también... Yo creo que me voy a decantar... Por... Esta belleza de aquí... Papá... Podría colocar algunos... Vinilos... Pero si los coloco... Creo que sustituyen a la origina... Nah... Va a quedar de la cagada... Mejor lo quito... No sé... Sí... Es mejor... Pintura de llantas también... Los más horribles... Mejor... Los más horripilantes... Que pueda encontrar por aquí... No sé... Algo que no combine... Algo que... Como morado se vea horripilante... Pero resalte... Mmm... Podría ser quizás... Nah... Este azul quizás... Pero combina... Que es lo peor de todo... Pero no resalta... Este resalta un poco más... No combina mucho... Entonces me voy a decantar por este amarillo... Que... Combina un poco... Pero resalta bastante... Vamos a lanzarle a este que está aquí... Esa enajada... Se ve... Bello, papá... Este mismo es... No joda... Lunas tintadas... También para que resalte con los rines... Vamos a colocar un amarillito... No sé... Sí... Amarillito, sí... Y ya tenemos nuestro coche... Espantoso terminado... A ver... Vamos a prepararnos... Y ya estamos listos para comenzar... Las carreras... Para enfrentar al número 10... En la Blacklist... Miren esta belleza... No joda, chico... Que bello... Que bello... Que bonito, ¿verdad? Que bello... Muy bien... Ya, ya... Vamos de una con lo que viene siendo... O a enfrentar al número 10... En la Blacklist Battle... Fíjense... Que hay una cantidad considerable... De... Pruebas... Y todos... Que realizar... Fíjense... 5 y 4... Respectivamente... Todas con un nivel de dificultad... Ya... Un poquito moderado... Así que hay que ser bastante cautelosos... Vamos a empezar a primero... Con una carrerita... A ver que es lo que es... ¿Les parece? Pues vamos a darle... 3... 2... 1... Arranque perfecto... Bueno, como les decía... Estas carreras van a ser un poquito más... Complicadas de la media, digo yo... Y no creo que las vaya a comentar todas... Porque este gameplay... Pinta para largo... Lo vuelvo a recalcar... Con joda, sí... Sí, arreglando este coche... Para que quedara así de precioso... Me tarda como 5 minutos a... Podrán imaginarse... Lo que falta de carreras, ¿no? Y nos faltan todos los hitos... Así que bueno... Yo... Voy a concentrarme por aquí... Mira como la estoy cagando... Y... Bueno... Vamos a darle a vería, bebé... Que de hecho... Fíjense que ya vienen... Vehículos policiales a perseguirme... Pero... Como hice un cambio de... De pintura... Se baja las condiciones... La expresión policial... Podría decirse... Por lo tanto... Bueno... Por lo tanto... Eh... Voy a tener... Una expresión... Que se fue relativamente fácil... Ahorita al principio... Hasta que avance a condición 3... Que se empiece un poquito a complicar... Como si ustedes saben... Como es la huevonada aquí... Falta... 2... ¡Gracias! 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 ¡Ha! Listo Y ahora, bueno En teoría me escapé Fíjense que tengo cuatro hitos que resolver Bolsa cochinito Que es prácticamente destruir todo el entorno Durar la persecución perliciaca de cinco minutos Y evitar una cantidad de bloqueos Que eso se desbloquean a partir de condición dos y tres respectivamente Claro En condición tres Sale mucho más Ay verga Yo creo que ya a partir del Del número nueve ocho de la blacklist Es que la condición uno y dos se desbloquean súper rápido O sea creo que se tarda aunque sea un minuto Una vaina así Colisión menor con un civil El código seis no se ha detenido A todas las unidades El supervisor nos ha pasado a condición dos No lo veo Intento alcanzarlo Esperad Sí Hay un contacto visual Código tres Hemos identificado al sospechoso A todas las unidades Traerá Aquí hay un bloqueo ¿no? Bueno y creo que popa Ay Ay Niña narajada Peor pudo haber investido estos cabrajos Ay me van a arrestar Ay Esto es nada No 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 Papá Esto es condición dos Esto no es nada de Qué preocuparse Digo yo No 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 Pues Kandem Bueno punto de Kandem Listo Agentes en la persecución El vehículo sospecho a su pueblo No hay No Dirigiéndose al norte Por el túnel de Kandem Se va a trasar un perímetro Alrededor de su última dirección conocida Verga Será muy dick o dick De todos Pero son como una pepa en el culo Que la diga Acaba de ir a nación este Persecución Dirección este Central Enviad todo Que tengáis Código tres Voy a perderlo Te copio Cuatro de esta vicio Las unidades destinadas Están en camino No tengo cobertura ¿Podéis enviarme a alguien más? Todavía están a pocos minutos Me aconsejo desde el solaste Estaré allí en cualquier momento Justo detrás de la última unidad A todas las unidades El sospechoso va tan deprisa Que casi no toca el asfalto Actual con cuidado Cuatro de esta veintiuno Por favor Ponernos al corriente Intento no perderlo Está en el paseo marítimo Hay un montón de daños materiales Estoy solo Acabando con todos los demás Necesito repuertos Estoy con varias unidades Justo delante del sospechoso Estaré ahí enseguida Listo Primerito completado Me encuentro justo detrás De la última unidad Se haría bueno Terminar todos los hitos de una vez Pero yo creo que me voy a poder Lograr escapar con mucha facilidad No sé Vamos a ver Aunque si vuelvo a hacer Otra persecución Tendría que al mínimo Estar cinco minutos Para poder desbloquear La lista de De este De permanecer cinco minutos En una persecución Ah, listo Estoy justo delante de vosotros Chicos O con dos unidades Nos ha evitado Seguimos en el cómodo No tengo pubertura Por ello mirá No Hemos identificado al sospechoso Estaré ahí en un minuto Justo detrás De la última unidad Volvemos atrás Por el paseo marítimo O he perdido Peinemos la zona Unidores de refuerzo Atención El último informe Sitúa al vehículo En dirección sur Corruption Hill Drive Se tratará un perímetro Alrededor de la zona La coordinación Se efectuará Por TAC 3 Recibido central Aquí dos delta 6 Con cuatro unidades Vamos a formar Un cuadrante estático Al nordeste De su última posición Charly 3 Invertir al 1042 En el cuadrante Por favor Podría ser nuestro amigo Que bolas Logré escapar Y me faltaron Solo 20 segundos Para desbloquear el hito No te digo yo Que bolas Y aquí es cuando Mia nos habla De bajar la presión Lo acabamos de hacer Ahorita pintando el coche Pero bueno Les leo así por encima Y me presta atención Sobre el coche que lleva Cada coche Tiene una presión policiaca Y básicamente Se la puedes aumentar Como disminuir Para reducirla Básicamente Te dice que puedes Pintar el coche Cambiarle la carrocería Ponerle un grafiti Lo que tú quieras Eso hace que baje el nivel Y por lo tanto La presión policiaca En caso de que te veas Muy acorralado Aplicable más que todo En las condiciones 4 y 5 Respectivamente Aproveché Y ya hice una Carrera de radar Listo Y bueno Vamos a terminar Estos cistos que están aquí 775 780 Esto es relativamente fácil Eso Esto simplemente correrá hacia el punto Y como mi coche está optimizado al máximo Al máximo Creo que Va a ser relativamente sencillo Sí Vamos a con el segundo Bien Estas carreras pintan ser bastante Larguirucho Creo que llevo Purda de tiempo ya De gameplay No sé cómo va a recortar esto Esto va a estar bastante complicado Eso es Ya tenemos el segundo La segunda velocidad registrada Y nos falta la tercera Luego de aquí De repente Me voy por unas carrenitas Para completar Las que me faltan Y luego Bueno Y nos aportaron Esto por aquí Nos queda bloqueo Y Tiempo de permanencia Bien Vamos a jugar esta 3 2 1 Arranque perfecto Bueno creo Estas pruebas Por lo menos ahorita No son tan extremadamente complicadas Ya a partir del número 7 Hacia abajo De la blacklist Es Cuando empiezan a tornarse Algo más complicadas Aún Con el coche Optimizado Al máximo Así que bueno Vamos a ver Hacia abajo Enugerado Alcimporte Enugerado Estrabamento H Koreans Verso Enugerado Perdimos H κα No Paso Paso Enugerado ¡Suscríbete! 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 Bueno, si no me arrestan primero, ¿no? ¿Me arrestarán? Bueno, vamos a ver. Acompáñenme, muchachos. ¡Suscríbete! ¿Dónde está 20? Informad de vuestra situación. ¡Sí! He perdido un coche, patrulla. Se escapa, intenta seguirlo, pero se escapa Lesta 22 En el escenario para la persecución A las unidades que se dirigen a la persecución El sospechoso ha sido visto con rumbo al este por Chase Road Acaba de dispararse contra las puertas de la cárcel El sospechoso acaba de pasar, código 3 A todas las unidades, estamos en condición Ahora sí se vienen los Shidori papurris Solicito personal médico de inmediato El sospechoso ha enviado un vehículo civil Tenéis el bloqueo en vuestras pantallas Tenéis que conseguir que venga hacia aquí Este coche me suena El bloqueo ha fallado, el sospechoso escapa Sigamos adelante, vamos a utilizar el positivo Seguimos uno, se voy a hacer 10 Está cortando por el paseo marítimo Hay alguien disponible, acabo de perder la última unidad de apoyo Van para allá, según la pantalla están a pocos minutos Puede que menos A un par de kilómetros Estaré allí enseguida Central, aquí Charlie 3 Acercándose al código 6 Hasta el noroeste Recibida solicitud de cuadrante estático Atención Central, hemos arrestado el posible código 6 Central, el sospechoso es un 1032 Pero no es nuestro código 6 Nos lo llevamos Necesitaré todas las unidades disponibles Y en código 3 Las unidades se encuentran a un par de kilómetros Lo he perdido de vista Intentando ponerme a su altura Pero tengo otra vez No se detiene Coño, 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 los rinos Marico, no me acordaba de los rinos Mierda Se me olvidó Se me olvidó que venía los rinos Bueno, vamos a buscar una manera de como eludir este bloqueo Por favor, permiso Gracias, muy amable Que tenga una feliz tarde A todas las unidades Aquí todo se conmueve Tenéis el bloqueo justo delante del sospechoso Intenta traerlo a mi Mierda, lo de los rinos me aturdió De verdad O sea, no me lo esperaba No me recordaba Que a partir de condición 3 También vienen los vehículos Rainoy Coño, coño Vamos a ver Hola, buenas tardes Permiso, voy a pasar Soy un sospechoso en búsqueda Gracias, muy amable Listo Ya tengo el hito de bloqueos Completado Ahora me faltan 50 segundos Para Lograr el otro hito Y escapar Básicamente Lo veo al sospechoso Esperemos un poco Sí, vuelvo a verlo Código 3 Estoy al norte Si queréis Lo espero al final de la carretera Vamos a por él Vamos a por él A la 6 El sospechoso Y acercándome Esto sí le di durísimo El vehículo A través de la carretera Hemos bloqueado Au Au Sospechoso Au Sospechoso localizado Vamos a por él Ahora falta la parte más interesante Del asunto Escapar Bueno, si no se pone ladilloso No, claro está Lo hemos alcanzado Código 6 perdido Lleva poca ventaja Doy la vuelta por semana pasado Seguiré informando A las unidades en la persecución El vehículo ha sido visto por última vez Dirigiéndose al norte Por la autopista Lo tengo otra vez No se detiene Está en una gasolinera Dado un 10-70 Lo he perdido Peinemos la zona 10-4 central 2-9 solicitando apoyo aéreo La zona es demasiado grande Y no puedo cubrirla toda Aquí bravo 2-2 Puede ser identificación positiva No os mováis Estoy querido Estamos listos, papá Bueno aquí ya está todo La bolsa conseguida Y cueste Yo pensé que no iba a estar tan complicado A pesar de ser condición 3 Estuvo como rebuscadito En fin Vamos a ver Nos quedan solamente 3 carreras por completar Vamos a buscar carreras relativamente cortas Para que el tiempo de video No se haga tan extenso 3, 2, 1 Arranque Perfecto No se haga tan extenso 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 ¡Gracias! 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 Eh, oye, la peña está hablando. Sé que no es verdad, pero dicen que trabajas con la madera. Tienes que demostrarles que no es verdad. Yo me encargaré del tío que lo anda diciendo. Verga, que peculiar esa nota de voz con relación a la historia del juego. Si supiera lo que pasa al final. Pero yo no me voy a adentrar en eso. Vamos a seguir con las carreras. Nos faltan dos más. Tres, dos, uno. Arranque perfecto. ¿A qué? ¡Gracias! 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 Tres, dos, uno. Arranque perfecto. Otra vez. Huerta. Marico, no es por nada, pero me voy a quedar sin voz a este paso. Ya llevo como media hora de gameplay. Y chamo. Menos mal que ya esta, si mal no me equivoco, es la última carrera que tengo que completar antes de ir a Perpetal. Espero, ¿no? Es una despre. Parece relativamente fácil si no me equivoco. Tiempo parcial 1,28 segundos Ya, 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 me voy a concentrar en la carrera porque si no No me desempeño lo suficientemente bien Ya, 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 ya Ya, 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 ya Vale, has llamado la atención del tío ese, Bayron Se muere de ganas de correr contra ti Yo te he hablado de él No pierdas el tiempo Listo Amigas y amigos, el momento va a llegar Ustedes saben que por lo general Déjame frenarme por aquí Ustedes saben que por lo general yo termino las carreras correspondientes Y bueno, luego Voy a por paro Pero en esta ocasión Voy a cambiar un poco la dinámica Y voy a desafiarlo de una vez y por todas Porque ya estoy super ansioso Son dos carreras Una de sprint Y una que no es muy querida por todo el mundo Por ser muy complicada Que es de aceleración Así que bueno, vamos a comenzar de una vez y por todas Con el número 10 En la Blacklist Huevona, mira que intro, mira que intro tan chula Mira yo con mi carrazo, mamá No jodas No jodas, ni yo con el real interesador de tiempo hago esa huevona No jodas, mira esa vaina El puto amo definitivamente No es por nada Pero tiene una de las presentaciones más chulas de todos los competidores de la Blacklist ¿Quién ganará? Pues vamos a verlo Oh si 3, 2, 1 Vamos a dar renajada Muy bien Ya empezó el enfrentamiento con Paro Esta voy a tratar de comentarla lo más que pueda Muy bien, básicamente Uy, ese me gustó la voz Vale, que perfecto Esto tiene post de comentarista de primera categoría Tenemos una ventaja considerable contra Paro Y yo le estoy dando catedral Y no precisamente de educación Sino de carreras muchachas Muy bien Tenemos ya Wow, esta competición es relativamente rápida Llevamos un 22% completado Y por ahora se está haciendo bastante sencillo Ay, no No hubiera dicho eso Llevamos 2 segundos de tiempo parcial Uy, ñole No, en vestir terrible, eh Bien No, vengo el coño de la madre No, joda Mira esa vaina Toda la ventaja que le saca a Paro Se acaba de ir por la borda, eh Aunque él también se equivocó Un poco feo, creo, ¿no? No, todavía no No es por nada Pero los dos a pesar de Supuestamente estar en el número 10 y 11 Respectivamente en la Blacklist Erga, cometimos unos errorcitos No, joda De dos a calidad Y ya llevamos por 50% completado Y apenas le llevo un segundo de ventaja Con respecto al número 10 En la Blacklist Pero ahora ya me está liendo los peos Y por lo tanto Tengo que estar súper pendiente Coño, coño, coño Joda Marico, por poquito No es por nada Pero yo anhelo el vehículo de Baro Ojalá me toque con la tarjeta rosa Porque marico es Pepana Que me toca ya dictadura Aquí yo no pido votación Me voy directo con el coche de Baro Vamos a ver Mamá huevo Bueno marico Ya deja, dobleme los peos Huevón Coño, no, no Marico, era echando vaina Era echando vaina No te me delantes No te me delantes Que estamos en 90% No, 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 no Coño, ibas a ir a agarrar justo el atajo Tú si eres arrecho de verdad Marico, no me vas a hacer perder No, 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 no Me vas a hacer perder No me vas a hacer perder No me vas a hacer perder Lo jodí Vectores Es ours Uy, mi, me apreté ese culo No es por nada Y discúlpenme el calificativo, ¿no? Vamos con la segunda carrera De aceleración A ver, ¿qué es lo que? Sí, sí, sí Todo muy bonito y todo Ya Tres Dos Uno Vamos a darle Arranque perfecto A ver Vamos a ver Aquí tengo que sacarle ventaja rápido Porque como yo no me acuerdo De los Marico, no Esto no Como no me acuerdo mucho de esto Ay, coño de la madre Tiene que rezarle Jesucristo Y a rogar que Coño Coño de la madre Es que Me recuerdo esta vaina pésima No sé por qué Y con esto Es El derrotado El número 10 de la Blacklist Barón Derrotado, papá Y con ello Tengo Dos marcadores de Barón Entre ellos La tarjeta rosa Vamos a ver Vamos a escogerla rápido Así 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 Vamos a ver Coño de la madre ¿Cuál será? Derecha, izquierda Derecha, izquierda No sé, marico Déjame ver ¿Cuál Se ve como que resalte más? La que resalte más le voy a dar Esta Creo que es esta A ver, ojalá No No sé Esta Tarjeta rosa Sobre el rival De la Blacklist Y ahora Nos vamos con el número 9 Que viene siendo Eugene James En este caso Earth El Karaota Este tío viene de la parte baja del este De Rockport Pero ahora corre en la costa Es un fanático de la importación Y es capaz de hacer cualquier cosa Para ganar Posee un Mitsubishi Lancer Evolution Número 9 Earth El Karaota Procedencia de Grey Point Earth No es por nada Pero la musiquita Tiene como un toque Así como en los Gran Turismo Súper brutal Top 10 Eh Estás entre los 10 mejores No sabía que las cosas Fueron tan serias en la costa Sigue igual Hablamos Nos vemos Sí, sí, mía ya Ya, ya entendí Estoy en el top 10 Bueno muchachos He vuelto de mi retorno A terminar las carreras Correspondientes a Need for Speed Most Wanted Y bueno Por aquí Lo voy a dejar Hasta ahora Hasta que nos enfrentemos Al número 9 En este caso Earth Y bueno Yo chulamente Me voy a parar aquí Frente a la estación de policía Para culminar el vídeo Y entonces Espero que te haya gustado Estas carreras Como a mí Me ha encantado realizarlas Suscríbete Para más vídeos Y compártelo para qué Más gente lo vea Coño Así que bueno Sin más que decir Nos vemos En una siguiente competición Si quieren dejar alguna votación Déjenlo en la caja de comentarios Yo por mi parte Yo sé Que Sin duda Voy a escoger El El vehículo de Baron Eso No hay discusión alguna Porque Lo tenía contemplado De hace cualquier cantidad De vídeos atrás Así que bueno muchachos Me despido Un abrazo enorme Y nos vemos En una siguiente edición De Need for Speed Most Wanted De Need for Speed